Música 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 Tart Tengo problemas Sinceramente, es una mierda Si Se ha roto ¿No? Si Si ¿En la tienda? Sí. Piénsatelo, ¿eh? Está ahí dudando, ¿eh? ¿Sabes lo que le rata a la vida? Estar rompiendo, ¿por qué más? Sí, 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 sí. La noche sin comer. Eso que va a vetarlo, un... una... ¿Qué opinas? Hombre, pero un martillante. Yo me acuerdo de que... Sí, pero... Me cuento un ángel. ¡Fuck you! Luego es su día. ¿Qué pasa a Cristóbal con él? ¿Pero eso te da llanta? Y aquí le he metido una cámara, que es una cámara así. Ya vamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Dale a Chávez, Pedro! Vale. ¡Venga! ¡Vamos, Jolito! ¡Vamos, Jolito! ¡Vamos, Jolito! ¡Vamos, Jolito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena ahí! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡POW! ¡Ventados! Aquí viene Javi, el incógnito general del monte que me ha dado un duro. La verdad es que... ya va quedando un poco. Pero no pasa nada dentro. ¡Janaor! Ya lo sube. ¡Vamos! 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 ¡Lo salió por el mismo! ¡Se ganaste la culpa! ¡Qué más! ¡Vamos!